Hoy se cumplen 30 años de la muerte de Francisco Cebreán, José Luis Jiménez Vargas y Víctor Puerta, las tres víctimas del atentado que la banda terrorista ETA perpetró en Muchamel el 16 de septiembre de 1991. Un atentado que dejó lamentablemente marcado al pueblo de Muchamel y a sus gentes para siempre, especialmente a las familias y a los que vivieron en primera línea esos terribles momentos. En este día vamos a inaugurar un monumento diseñado y realizado por un artista local, Carlos Ripoll, en memoria y homenaje a las víctimas del terrorismo y en especial a las tres víctimas nuestras. Un intento de ataque con coche bomba por la organización terrorista ETA que tenía por objetivo la residencia de los agentes de la Guardia Civil y sus familias. Por eso hoy la localidad entera conmemora a las víctimas del ataque más sangriento de la banda en Alicante, que cegó la vida de dos policías municipales y el dueño de una grúa. Perdimos a José Luis, que era un joven de 28 años apasionado de la vida, de las motos, de la música y de su trabajo. Fue precisamente desarrollando su actividad vocacional, como lo perdimos a él y a sus compañeros Víctor y Francisco. Queremos agradecer desde aquí a todo el pueblo de Muchamel, que nos ha mostrado su cariño en este cada paso. Quiero agradecer a Sebastián Cañadas y a toda la Corporación Municipal por realizar este sentido homenaje. Mientras redacto esta intervención pasan por mi mente todos estos años en los que mi abuela, mi padre, mis tías y mi tío han tenido que vivir contra su voluntad con la ausencia de mi tío Víctor. Todos esos momentos cotidianos y cruciales de sus vidas en los que no han podido sostener su apoyo y que seguramente para ellos hubiese sido muy necesario. O simplemente todos esos momentos en los que únicamente hubiesen necesitado tener una conversación o un cruce de miradas con su hermano. Pero no, no pudieron. ETA no les dejó. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Qué necesidad voy a hacer tanto daño? Y la respuesta siempre es la misma. Ninguna. El Ayuntamiento ha preparado un sentido homenaje a las víctimas en el paseo de la Constitución con la avenida Gran Vía de Valencia. Y resulta tan difícil de entender y de pensar que los dos bienes más preciados que tenemos en democracia y como seres humanos que son la vida y la libertad haya podido llegar al momento en el que la vida y la libertad no fueran compatibles. Porque para defender la libertad, que es nuestro bien cívico más preciado, hemos tenido que dar vidas, que es nuestro bien humano más preciado. ¡Qué curioso! Que la libertad y la vida durante un tiempo en España, en Alicante, en Muchamiel, no hayan podido ir de la mano. Yo creo que es la gran contradicción y esa es la gran herida social más allá de la innegable e incomparable de las víctimas. Esa es la gran reflexión que yo me llevo hoy y que quería compartir con todas vosotras y con todos vosotros. Ni olvido ni humillación posterior. Un acto que ha servido para engrandecer a las personas que impidieron que el ataque fuera más grande, para recordar a las víctimas y a sus familiares y para decir alto y claro que esta sociedad está en contra de la violencia y el terrorismo.